mi gente sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo pues miren este vídeo le empezamos aquí con la captura de un camarón el chino miren miren ahorita acaba de sacar el chino su primer camarón de maría miren yuri aquí anda la parte de mí me miren ahí está él buscando a ver si logra agarrar nombre esa llama que agarró allí estaba chula bien grande este el chino por allá anda miren pero dice yuri que está algo difícil porque miren si logran ver ahí el chiflón como está de fuerte y ahí es donde se andan metiendo ellos a pescar porque en los chiflón es donde más está el camarón y los pescados les gusta también estar ahí pero aquí aquí seguimos en la pesca mi gente esto está bueno mira ahorita el chino acaba de salir con un pilero miren ahí está el pilero que acaba de agarrar el chino y el chino que esta es la pesca de los pileros dice porque han agarrado bastantes pileros pero estos pileritos asientos mataditos son bien buenos son bien buenos han sido o también fritos son bien ricos si está bien fuerte está bien fuerte el chorrero ahorita pero aquí como que está más fuerte ¿qué? ¿qué? ¿ahí? ¿ahí? no, no está más fuerte ah ¿pero allá está más fuerte? sí, ahí sí como es donde va entrando el agua dije el chino que ahí es donde está más fuerte aquí seguimos en la pesca nosotros mi gente esta pesca está buena ya el chino ya agarró un camarón miren ahorita yuri aquí acaba de agarrar un gran pilero este sí está cholo miren miren qué gran pilero y el mismo está mordiendo mira está bravo el mismo está mordiendo el mismo pilero está chulo ese pilero miren yuri cómo lleva la matata ve la matata va casi a la mitad está buena la pesca mi gente está buena yuri aquí anda pescando miren miren ahí anda miren ahí anda miren ahorita el chino acaba de sacar otro pilero eh miren ahí lo tiene eh miren ahí está el pilero del chino miren cómo les cuesta caminar ahí a yuri ve ahorita van a ir a cambiar de puesto yuri como que se va a meter ahí pegadito al muro pegadito al paderón ahí para ver si logra sacar otros pileros por ahí miren yuri allá pegadito al paderón acaba de sacar un pilero ve vea la está sacando la tenaza se le ve vea 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 lo sacó para la matata ya de un solo siguen sacando pileros aquí los pileros hoy han salido a comer miren a yuri se le fue la lámpara vea se le fue la lámpara en el chiflón a mi me a mi me fue también pero el chino se le había ido también y ahorita viene detrás de la y ahorita yuri se le fue por ahí buscala allí aquí buscala vea pobre yuri se le fue suerte que vos la lograste hallar pochino aquí agachate con la careta buscala hay que la valla allí para la orilla me ganó para allá vamos a por acá ah ahorita vamos a irnos para allá para el otro lado vamos a ir ahorita me voy a trasladar tal vez no me caigo con todo y el teléfono mi gente mi gente pues por aquí ahorita la pesca ya la terminamos hemos caducado la pesca mi gente porque ya nos dio frío la pesca ya estuvo y ya no fue la lámpara a yuri se le fue la lámpara en el chiflón y le perdió aquí llevo las espinas ah llevo las espinas bien allá nos ampeé como 5 si aquí la tengo aquí me ampeé otra más que aquí la careta si la una pero si ahorita vamos a irnos por aquí vamos a ver si cortamos unas unas cañas para comerlas porque andamos necesidad bueno ya necesidad ando ando ganas de comer algo ahorita vamos a ir más que ah fíjate que no me acuerdo no si allá las dejé creo allá por la moto ahorita vamos a ir por aquí vamos a ir a cortar unas cañitas ya van a ver aquí en el en la siembra que tengo aquí en mi terreno aquí hemos venido hijuela ya me paraba en esta de dos cachos yo pensé que yo pensé que yo pensé que otro palo era ya me paraba esta creciente es el principio grande la de anoche nosotros 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 aquí nosotros nosotros aquí agarramos caña nosotros cuando queremos aquí la robamos pero como no no andamos el cuerpo con los dientes la pelamos bien si hay alguna buena ya voy a cortar yo una miren si se recuerdan ahí es donde estaba la casa del árbol la vez pasada la vez pasada aquí el chupete se pegó un somatón le voy a hacer la repetición le voy a hacer la repetición dale tírate di al chino que vaya la repetición nombres pero el chupete hasta las patas hasta arriba las hizo viera mira mi gente aquí me voy comiendo yo la cañita como no andamos corvo así la ando pelando con los dientes unos destructores me voy a agarrar el teléfono aquí no, aquí me voy miren, Yuri ahí va ahí va subiendo, dejó lo que como como vamos lisos me está costando está perro para subir ahí dale la doble en primera en primera y ponerle los cubos todo abierto va este Yuri ya van a ver el chino yo ya sé como me voy a subir ahí porque ahí para subirse está serio ya había la estrategia y te caías y caías de panza no vayas a venir a caer aquí ahorita voy yo para arriba tal vez no me caigo así que ahorita les vamos a hacer pausa para poder agarrarme así que mi gente estos fueron los videos de la pesca espero que les haya gustado esta pesca que tuvimos ahora fue bastante buena esta fue más una pesca de pileros porque acá hizo los pileros agarraron pero bueno pero lo bueno es que agarramos algo que acá vale es lo bueno que no venimos de por gusto así que así que recuerden que si aún no están suscritos los invito a que se suscriban que den like y que comenten saludito nos vemos hasta la próxima gracias a todos